Esa es la lucha Esa es la lucha Esa es la lucha Te voy a aniquilar como si te has hecho todos los gustos Loco Se murió Se murió Aquí uno, aquí uno Se murió Se murió Viene, viene, viene Viene otro, viene otro Por arriba, por arriba No tengo plata Por acá, por acá, por acá Por dentro Oh, Jesucristo Están en prisión, ya les vi Por arriba, por arriba, por arriba No, una mala 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 Estuñado Bien, bien, bien Algunos de los que tienen plata se riesca Les cayó por atrás Por abajo No, 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 no Cuarto Qué suerte que le vi botarse el hijo de... Me quiero que... Por las carpas, por las carpas mal Casi me revientan Están por las carpas Casi. Carpa, carpa, carpa Una abajo de ti, este Dos Dos Una por allá Una y otra aquí Uy, matado, no sé cómo Yo te ayude Viene el otro ¡Buena! ¡Qué cuisco, piso de puta! ¡Viste! ¡Qué violada, loco! ¡Qué cuisco, piso! ¡Hola, bebé! Buenas, buenas Buenas, buenas Hoy amanecimos sin cabeza Pobre conejo A pingar a su madre Una nojana Una nojana ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hijo de puta, deja de estar me gozando mi cara de la verga Si yo estuviera diciendo algo, si yo estuviera diciendo algo, cara de la verga Hijo de puta, me estoy...